Bueno, nosotros tuvimos un accidente muy grave con mi esposa, en esta casa vivíamos mi esposa y yo, más mi mamá, sobre las una de la mañana más o menos, y yo sentí un olor muy fuerte, muy nauseabundo, y bajé, había una fuga muy fuerte de gas, salí al garaje para cerrar las válvulas de los cilindros y no me di cuenta que mi esposa también se había levantado y ella ingresó a la cocina y hasta ahí sé. Lo que vino después fue una explosión pavorosa y empezó una pesadilla, pues, horrible. Yo creo que mi esposa abrió algún fogón y ahí hizo chispa y estalló, que estábamos muy quemados. Yo nunca perdí la conciencia, digamos, yo siempre estuve consciente. Mi esposa, creo yo que aquí en la casa también, alcanzó a estar consciente, pues, como les digo, ya de hecho fue la persona que llamó, nos llevaron a la Santa Fe y yo creo que eso de verdad fue una bendición. Nosotros vivimos en la Fundación Santa Fe, fue absolutamente maravilloso. Mi esposa no logró sobrevivir, ella falleció, ella la guerrió, digamos, hasta el 5 de mayo. Aquí vienen como muchas reflexiones, ¿no? Uno podría escoger entre decir, mi esposa se murió en la Fundación Santa Fe, pero yo siempre he preferido pensar que mi esposa se convirtió en un ángel en la Fundación Santa Fe. Y lo que pasó conmigo en la Fundación Santa Fe, realmente yo no, yo no, a mí no me va a alcanzar la vida para agradecer. Yo tenía fisioterapias todos los días. Cada hora estaba entrando un auxiliar de enfermería o una enfermera que son ángeles totales, ¿no? Entonces era una voz de aliento, cómo está, me ponían el medicamento, me revisaban. Yo nunca me sentí tratado como un paciente. Yo siempre me sentí tratado como un ser humano. La calidad humana, de la profesional, ni hablar. Yo no sé quién se inventó eso, que los médicos tienen que tener como una frontera y no involucrarse con el paciente, ¿no? Gracias a Dios, yo eso en la Santa Fe nunca lo sentí. Me pusieron unos apósitos especiales. La doctora Viviana creo que hizo un excelente trabajo. Mi cuerpo lo dice, mis heridas lo dicen, tiene que ser una profesional del más alto nivel. Y así son todos los médicos de la Fundación Santa Fe. Por lo menos los que a mí me trataron, me salvaron la vida y aquí estoy.